Adios de Rebellion, yo soy su amigo Vlog y en esta ocasión hablamos sobre la llegada de la temporada 6 de Fortnite Battle Royale Así que diremos todos los secretos y todo lo que nos está trayendo esta nueva temporada Así que dicho esto, comenzamos con este video Como sabemos Fortnite Battle Royale ha sacado su temporada número 6 en la anterior semana Con la llegada de la temática de Halloween o Día de Muertos para Latinoamérica Como sabemos esta temporada se centrará en los acontecimientos que pasaron unos días antes de terminar la temporada 5 Ya que el gran misterio del cubo pudimos ver en unos días antes de terminar la temporada que llegó a Balsa Botín Donde él se derritió y se convirtió totalmente el agua de color morado Haciendo que tengamos la habilidad de brincar y poder saltar sin que nos estén disparando Pero como sabemos el cubo no se destruyó o se desintegró Sino bien se convirtió en parte de la isla de Balsa Botín Haciendo que ahora el cubo sea protegido por una tormenta y totalmente destruido de su parte superior Dando esa temática que el cubo se va a estar moviendo en distintas partes del mapa Y dando la temática de destrucción y caos en el mapa de Battle Royale Como al igual sabemos que esta nueva temporada nos trae un nuevo pase de batalla Con nuevos personajes y nuevos misterios que nos traen estos Como al igual algo nuevo llegó a Fortnite y es las mochilas de mascotas Dando la nueva temática en esta nueva temporada Y solo exclusivamente se pueden desbloquear en el pase de batalla de esta nueva temporada Sin duda estas mochilas son lo que más interesan en la nueva temporada Ya que nos traen un perrito, un dragón y un cameleón Obviamente con distintas variantes que podrás subir mientras que mejoras tu pase de batalla Ahora hablamos sobre las nuevas cosas que traen para el mapa de Fortnite Y es una de las cosas más icónicas en cierto punto que vimos en la temporada anterior Son las runas o símbolos que el cubo dejó en la temporada 5 Mientras que ahora Balsa Botín es la representación del mismo cubo Ahora las runas están totalmente destruidas en su zona y sin vida Dando esa temática de destrucción o caos en el mapa Esta nueva temporada nos trae unas nuevas habilidades Y es donde las podremos conseguir en las zonas de runas Llamadas rocas de sombra Esta habilidad nos podrá hacer convertirnos en otro ser de otra dimensión Con el poder de traspasar cosas sólidas y evitar disparos de los enemigos Como al igual la llegada de un nuevo lugar en el mapa Y es un castillo embrujado El mismo que vimos en el trailer del pase de batalla Donde todos los personajes están celebrando el día de Halloween Y obviamente donde está la fiesta Al igual la temática de otras temporadas se han ido olvidando Uno de esos grandes ejemplos es la base de héroes y villanos de la temporada 4 Donde aquí podríamos visitar totalmente destruidas Y donde estaba el cohete ahora totalmente dañado y abandonado O si queremos hablar de algo más reciente Las cabezas de Moai han dejado de estar en el mapa O las grietas que estaban de la temporada 5 Como al igual han cambiado algunas cosas que quizás no nos habíamos dado cuenta Pero como sabemos la temporada 5 dejó muchas dudas Y obviamente esta nueva temporada deja más Dando a entender que ahora casi muchos personajes como Ragnarok y Deriva Habrán abandonado el mapa o dejado el mundo de Fortnite para dirigirse a sus mundos normales Ya que como sabemos Deriva viene de nuestro universo Siendo un humano Y obviamente Ragnarok habrá sido de otro tiempo o de otra dimensión Ya que hasta el momento no sabemos absolutamente nada Y totalmente ya regresó toda la normalidad Solo dejando de lado que el cubo aún sigue en el mapa Y dando caos y destrucción masiva Por el momento sabemos que el cubo se seguirá moviendo como en la anterior temporada Dando la temática de que ahora se acercará a las runas Y hará que estas mismas runas dañen el mapa de Fortnite Dando esa temática de ahora que las runas quizás sean la destrucción del nuevo mapa Y dando inicios a una nueva temporada Hasta el momento no sabemos mucho Pero sabemos que la primera runa ya ha sido movida Y está en el mapa Ahora totalmente solo falta esperar y ver que pasará con las demás runas Pero como sabemos aún faltan muchísimas cosas que ver en esta nueva temporada Como ver una antibombardera que vimos al final de la temporada 5 Ya que era la última foto que se desbloqueaba de esa misma temporada O ver distintos skins relacionados a Halloween o Día de Muertos Como sabemos Fortnite aún va a meter más contenido a este juego Y mucho más que vamos a estar viendo en esta nueva temporada Pero bueno, igual como ustedes saben Este juego ya está disponible para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, PC, iOS, Mac y Android Pero al igual hay que decir esto Y es que Playstation 4 por fin se une a la familia de Crossplay O sea que todos los jugadores de Playstation 4 ya podrán jugar con los distintos dispositivos que juegan Fortnite Ya sea Android, Xbox, Nintendo Switch, PC Entre todos los dispositivos disponibles para este juego Abajo en la descripción les dejaré mi Gamer Tag de Xbox Para cualquier persona que me quiera agregar y jugar unas partidas de Fortnite o de otro juego Si les gustó este video dejen un like y suscríbanse para ver más videos así Comenten que les gustó sobre esta nueva temporada de Fortnite o que les gustaría ver Como al igual sigan el canal en Instagram para estar al pendiente de todo momento al canal Solo me queda despedirme como agradecerles a todas las personas que ya casi llegamos a los 100 suscriptores en este canal Ya que gracias a ustedes puedo subir videos y hacer todo este contenido que a ustedes les gusta Saben que yo soy su amigo vlog y solo me queda despedirme y decir adiós